El presidente de Oriente Petrolero realmente es mucha responsabilidad. Así Miguel Ángel Antelo anticipó lo que parece ser su inminente salida como presidente de Oriente. Y a veces uno piensa, dice, caramba, valdrá la pena, dice, valdrá la pena tanto desgaste, tanto sacrificio. Aunque le faltan dos años para terminar su gestión, la decisión estaría tomada. Solo falta hacerla oficial. Estoy hablando con mi gente, estoy hablando conmigo mismo, que eso es lo más importante, lo que yo decida. En primera instancia se tenía como fecha el 20 de enero en la asamblea. Ahora Choco Antelo podría renunciar antes de que termine el 2013. Yo me voy, yo me voy, así se me dice como me ve, contento, alegre. Según los estatutos asumiría uno de los cuatro vicepresidentes, aunque el candidato sería José Ernesto Álvarez. Oriente tiene que tener una inyección de gente joven. Antes de terminar con la entrevista hizo un último llamado a los refineros. Vamos, demostrémoslo siendo socios, demostrémoslo asistiendo a los partidos.